10 y 37 de la mañana y continuamos nosotros en esta nota informativa de la segunda semana vocacional 2022 una nueva juventud para una iglesia siempre joven ahora en los micrófonos está el seminarista carlos peña y también el seminarista simón urbina le damos la bienvenida a esta que es su casa carlitos y simón bienvenidos a radio natividad buenos días padre yepes y buenos días también a todos que nos escuchan a través de la emisora católica del táchira para nosotros motivo de alegría compartir la semana en las escuelas liceos en las parroquias también y también llegar a todos ustedes a través de este medio importante para nuestra diócesis radio natividad y con radio natividad estamos llegando a todas las casas estamos aprovechando de una vez hacer este avance de amplia cobertura de amplia cobertura simón bienvenido a la radio muchas gracias y bueno buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando y bien como ya lo informaba el seminarista carlos pues estamos estos días haciendo campaña vocacional en las instituciones ustedes en qué sector están ahorita estamos en la catedral y también 23 de enero y zonas adyacentes muy bien están haciendo esta esta cobertura carlitos y quedamos en que este segmento íbamos a hablar precisamente del instituto universitario eclesiástico santo tomás de aquino porque no solamente están llevando la convocatoria de la vocación sino también están llevando esta convocatoria de que existe un instituto universitario eclesiástico que ofrece estudios en filosofía y teología de qué se trata carlos bien la vocación pues también cubre lo que es el aspecto académico no y la vocación no sólo vista desde una perspectiva sacerdotal sino también laical y eso lo ofrece la diócesis en conjunto el seminario con el instituto universitario el instituto universitario es existe desde el año mil novecientos noventa y tres y goza de una afiliación pontificia a la pontificia universitaria javeriana en bogotá y actualmente están trámites para la agregación que le brindaría un poco más de autonomía a nuestro instituto ya gozamos o gozan de cuantos quieran y puedan formar parte de esta familia del yuesta de la posibilidad de obtención de títulos de licenciatura mención filosofía y mención teología abierto también no sólo a religiosos o seminaristas sacerdotes sino también a todo laico que quiera también formar parte de esta experiencia muy bien que se estudia allí simón que bueno simón le quiero comentar para quienes no lo distinguen simón está en este primer año estudiando filosofía filosofía básica el instituto universitario eclesiástico santo tomás de aquino que sería en la formación del seminario el primer año de la etapa de disipulado tiene además de responder con la formación en el seminario tiene que responder también a la formación académica el contexto de haber estudiado es de dónde de la florida no no de la valeria de la valeria de haber estudiado en un en una escuela básica y después asumir estos estudios universitarios aquí en el instituto y cuál ha sido la experiencia coméntenos sobre esto de verdad que ha sido una experiencia muy bonita al principio pues un poco dura pero pues poco a poco no se va adaptando no pero una experiencia verdad que sí maravillosa y que tiene que leer en profundidad investigar introducirse también en la filosofía bastante sí sí bastante interesante de verdad que sí esto en el área filosófica pero también en la teología en la que está estudiando carlitos pues también esto sobre todo más inclinado al a la vida sacerdotal pero también quienes estudian teología mención perdón estudian educación mención teología ven también otros aspectos de de materia de pensum Carlos la teología en su mención licenciatura educación mención teología ciertamente va aplicada a lo que es el misterio de dios pero una cosa amplia no no se detiene simplemente en no pensemos que sea solo el misterio de dios y el rezo y eso no sino que es el estudio de factores integrales psicológicos sociológicos económicos todo aquello que vaya relacionado con lo religioso no la actitud religiosa del hombre relación de ser humano con dios y esto forma parte una educación integral en el aspecto de la formación del seminario porque la primera etapa que en la que se encuentra Simón es la filosofía no que es una mención humanista integral ok y luego se ve complementada también por la etapa de la teología estos dos estudios se tienen que realizarlo un sacerdote claro que sí el futuro sacerdote forma parte de este proceso pero quienes solamente van a estudiar educación sería entonces los cinco años de filosofía o de teología o de teología con su título acreditado por supuesto por el ministerio de educación en Venezuela bueno vamos a hablar sobre contactos el número telefónico correos electrónicos redes sociales también del 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 Uesta el Uesta goza con también con sus redes sociales en Facebook Instagram eh la encuentran como un Uesta SC tiene un correo electrónico eh info arroba Uesta SC punto com tiene una página web triple W Uesta SC punto com también a través de WhatsApp o mensajería de texto a través del más cincuenta y ocho dos siete seis tres nueve cuatro cuatro cinco ocho cinco ok dos siete seis cero dos siete seis tres nueve cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y ocho tengo 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 por aquí un número vamos a repetirlo nuevamente porque sé que hay algunos que están interesados sobre todo para para preguntar información de inscripciones preinscripciones de Carlos más cincuenta y ocho dos siete seis tres nueve cuatro 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 cinco ocho cuatro cuatro cinco ocho también hay una página web sobre todo es como a nivel informativo están como Uesta SC punto com Uesta SC punto com bueno ya hablamos de los aspectos académicos legales formativos que tienen que hablar allí Simón cuál es el mensaje que están llevando a los muchachos a las instituciones educativas ahorita en en mayo bien bueno haciéndole la invitación no a todos aquellos jóvenes que quizás tengan la inquietud de de quizás experimentar un poco lo que es la vida del seminario no eh muchas veces uno como joven pues al ver sacerdotes pues como que quiere saber que se siente no que que se siente estar en el seminario entonces pues en eso que estamos estos días no haciendo la invitación a todos aquellos jóvenes que tengan la inquietud ocasional y y de verdad que bueno vale la pena vale la pena decirle sí al señor y es una experiencia muy bonita y bueno desde acá pues hago la invitación a todos aquellos jóvenes que están escuchando a que a que respondan a ese llamado que Dios pues les ha hecho ¿no? que nos ha hecho todos nosotros primero a la vida segundo a la santidad y bueno a través de ello pues también a a dar un paso grande a lo que es la vida bonita del sacerdocio. ¿Cuántos años tiene usted Simón? Veintitrés. Tiene veintitrés años y la vocación está fresquita está ahorita iniciando en este en esta etapa del disipulado el mensaje que están llevando Carlitos bueno es el mismo ¿no? El mismo mensaje. El mismo mensaje. Eh sin embargo nosotros vamos también llevando la alegría de abrirse a la llamada de Dios y no solo eh minimizándola al aspecto sacerdotal religioso misionero. Importante. Sino también abrirse a la aventura de Dios que nos llama a todos todos a ser felices ¿no? Ser felices de su condición desde su profesión desde su realidad pero ser felices con aquello que hacemos queremos ser o hacer también. Muy bien bueno gracias Simón gracias Carlos. por tomarse eh la molestia de haber venido para acá para para Radio Natia no es más bien eh una alegría venir a compartir a través de los medios de comunicación social recuerden si ustedes se quieren comunicar con el Uesta el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás y aquí no está el cero dos siete seis tres nueve cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y ocho tres nueve cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y ocho también hay un correo electrónico según nos informa por aquí Carlos es info arroba y uesta sc punto con info arroba y uesta sc punto con a lo largo de estos días estaremos ya también compartiendo nuevamente estos contactos Carlos y Simón muchísimas gracias por haber venido a a Fe y Actualidad. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio bonito de las diosas y a través de este espacio informativo y bueno Dios les paga a todos también por la escucha. Bueno muchísimas gracias y nuestra oración por los frutos de esta segunda semana vocacional dos mil veintidós una nueva juventud para una iglesia siempre joven ya vienen nuestros hermanos misioneros de la paz hoy en Fe y Actualidades hay un desfile completo un elenco completo de personas que vienen a comunicar el mensaje de Dios a través de los micrófonos vamos al tema musical ya rezamos Cristo es evangelización El matrimonio es una vocación El matrimonio es una vocación en el amor son una sola persona La creación está llamada a la vida El bautismo a una vida nueva En Cristo configurados a la santidad Llamamos para llamar Llamamos para llamar La creación está llamada a la vida El bautismo a una vida nueva En Cristo configurados a la santidad Llamamos para llamar Llamamos para llamar Llamamos para llamar Llamamos para llamar Construyes el reino de los cielos Con tu alegría al mundo despiertas Sacerdote desde el vientre materno Tú eres un pastor de almas Elegido darás fruto eterno Tú santificas, perdonas y salas La creación es la llamada a la vida Es la llamada a la vida El bautismo a una vida nueva Una vida nueva El Cristo configurado Salta la santidad Llamado para llamar La creación es la llamada a la vida Es la llamada a la vida El bautismo a una vida nueva Una vida nueva El bautismo configurado Salta la santidad Llamado para llamar La creación es la llamada a la vida La creación es la llamada a la vida